Kiko Rivera va a pasar la noche buena en su vivienda junto a Irene Rosales y las dos hijas que tienen en común, Ana y Carlota. Kiko Rivera hace frente a una Navidad complicada. Distanciado de su madre, Isabel Pantoja, y de su hermana, Isa Pantoja, el marido de Irene Rosales ha sufrido un revés de salud en las últimas horas, un nuevo ataque de gota. ¿Qué es la noche buena? No obstante, seguro que la familia intenta hacer que esta noche sea lo más bonita posible, a pesar del nuevo bache de salud que sufre el DJ. Kiko Rivera lleva años conviviendo con la gota, una enfermedad que incluso le llevó a abandonar supervivientes e ir en muletas durante GH Duo. Una dieta poco equilibrada es la causa principal de la aparición de esta dolencia que le persigue desde hace años y que sucede cuando se acumula demasiado ácido úrico en el cuerpo. Todo en una Navidad a las que Kiko Rivera llega en mitad de un gran distanciamiento con el resto de su familia. Aunque parece que las cosas han mejorado con Anabel Pantoja, la situación sigue siendo igual de tensa con su madre y con su hermana. Con esta última vive una guerra que no ha parado ni durante los días previos a las fiestas. Tampoco volverá a Cantora, como era tradición antes de que comenzaran los rifirrafes con Isabel Pantoja. Aún así, Kiko Rivera ha vuelto a demostrar que diciembre es su época favorita del año y ha querido celebrar la noche buena con el lanzamiento de una canción muy especial, dedicada a su hija Carlota. Un tema que seguro suena esta noche, mientras que celebra las fiestas junto a Irene Rosales y las pequeñas.